si un warning les dijeron ya tienen tiempo ahi yo creo yo no he registrado la camioneta pues si que iba a registrar me dijiste que me esperara ah ya estaba me dijiste que me esperara vine por la forma aqui con la señora esta es buena onda una gordita ya las 12 de tu vive ahi en la regla esa tu no ves que esta su troca la que pasa ajala ven si oh mira traigo puta carro a trajes que se hace? se frena? se enclocha primero? se enclocha primero pero acuerde que ahí tienes que despegar mínimo en segunda segunda, primera que no tienes cuatro 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 y ya despues cinco no? si pero aqui no lo puedo meter solamente que al rato ya te vengas caminando esta aca camines de aca ok aqui te lo dejo si si como tu veas si la hago pero no ahorita no luego cuando ya ande ahí contigo si ahorita no no voy a parquear aqui pero no mas para sentir que se siente manejar con esta croquisito a huevo si y yo le doy un aceleron cuando no quede trae el cambio para que sube la aguja para que si no mas uno el amarillo es el de tractor va? y el rojo es el de la truck 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 bájate de aquel lado para que no te bajes del trotamon y se la hagas hacia el tren que está muy puro que te queda hay banda aqui esta banda en el balón en el balón y y y